porque tenemos una excombatiente con su enamorado también que es excombatiente excombatiente muy queridos, muy admirados acá en combate la gente dirá ¿de quién se trata? ¿quién es? yo también para mí es una sorpresa porque yo antes los veía y cuando dijeron que estaba ella embarazada era que wow, que lindo porque ¿sabes qué? los dos se les notaba que tenían esa química y ese amor él si no me equivoco es argentino es un bebé que se gestó aquí en combate porque digamos de alguna manera se conocieron acá entonces es como todo un orgullo para la familia de combate que puedan venir acá a presentar a su hijo a presentar a su hijo ya que prontito ya van a ser sí, faltan menas más, una panza que lindo, me encanta y preparamos un estudio muy especial para ellos, acá están todos los chicos vamos anticipando el nombre del bebé Giuliano, me gusta no, pero italiano, Giuliano claro, me parece, intuyo que lo eligió él, me parece sí, eso lo vamos a preguntar sí, lo debe haber elegido él, ¿le vamos a presentar a los Vane? me encantaría ya presentarlos de un amigo, ¿ustedes también quieren verlo? bueno, Mr. Pipps vamos, vamos, vamos vamos, dale aquí le damos la bienvenida a una pareja que se robó el corazón de todos en su momento hoy en día forman una linda, pero muy linda pareja están a puntos, están a punto de ser padres y han venido aquí a combate para compartir esa felicidad mire esa barriga fuerte el aplauso para recibir a Manuel Agarrido Leca y a Pablo Borcillo fuertes aplausos el 8 hola Manu, bienvenido felicidades Pablito querido, felicitaciones ¿cómo andan chicos? qué lindo verlos acá tenemos acá para presentar a Giuliano, ¿no? venimos a presentar a la a la pancita quiero mandar un beso grande a toda la gente que bueno, hace mucho no los veo que sepa que los extrañamos muchísimo y nada, que estamos muy felices venimos a compartir este momento con todos Manuela, qué sorpresa ya cuánto tiempo? ya 8 meses falta nada falta nada, felizmente sí, está difícil oye, no son gemelos, ¿no? no, uno uno un gauchito porque con dos me muero ya con dos es suficiente en el tres no sé qué hago Leo Giuliano, ¿no? el nombre del hijo dime la verdad, Manuela ¿quién eligió el nombre? fue todo un problema porque los nombres que me gustaban a mí eran dos muy comunes en Argentina a mí me encantaba Facundo, Julián mil nombres que él me decía no hay forma, no hay forma, no hay forma entonces, pucha, me quedé sin lista de nombres yo tenía 10 nombres de los que me puse cero ninguno porque no le pusieron Panchito podría haber sido Panchito, ¿por qué no? agarré y me decía vamos a ponerle Tobías, ¿qué te parece? mi primo se llama Tobías o sea, se levantó una baldolsa en Argentina y 40 Tobías claro, tiene que ser un nombre diferente me decía Matías el hermano de Tobías se llama Matías o sea una cosa de eso entonces me agarré y me tiré todo su nombre y decía no, vamos a ponerle algo que no sé por lo menos yo no lo haya escuchado bueno, antes que me sigan contando vamos a ver unas fotos que se hicieron muy pero muy lindas recientemente a ver si las podemos ver a ver, a ver ahí van, ahí van ay, qué belleza qué lindo bueno, cuéntame entonces Juliano, ¿cómo llega? bueno, salió me dijo Juliano porque bueno su mamá se llama Juliana no sabía que se podía poner ese masculino y bueno lo pensamos a mí me gustó a su mamá sobre todo le gustó muchísimo porque iba a ser viste como su varoncito chicos, ahí vamos a ver ahorita viene la ecografía ahí está la ecografía qué belleza eso ha sido reciente no tan reciente bueno, sí los últimos meses ha sido lloró Pablo cuando vio la ecografía la primera cuando vi la primera sí se me piantó un lágrimo pero después ya era como la afirmación yo llego y digo vamos a ver la película le digo al doctor el doctor pone yo me muevo en el celular y me dijo y eso qué la panito que la cabeza y yo ya le he dicho que filme menos y mire más porque se pasa así toda la ecografía se pasa así no ve nada todo está en video ya no tiene memoria en el celular por los videos eso de sorpresa de que vino de pronto que va a ser un hombrecito qué dijiste él feliz y tú no tú preferías una mujer yo yo que al comienzo yo quería muchercita y él él se moría por hombre le dije todos los argentinos queremos un futbolista Manuel claro él quería ser el público son dos cosas primero que si es hombre le da una pelota a la zurda cuando nace ya está ese es el primero y si es mujer no me quiero comprar arma no quiero andar con rifle ni nada de esas cosas porque claro la tenés que cuidar no me gusta la violencia demasiado que tengo que cuidar a ella imagínate semejante mujer tenés que estar mirando por todos lados entonces imagínate dos Manuela si te cuida mucho como está Pablo con el embarazo lo máximo yo no podría estar más contenta me cuida me trae todo lo que necesito en las noches que ya no duermo nada la típica ¿tienes antojos? que es lo que ah si eso exactamente lo peor es que mis antojos son un poco complicados porque me provoca todo lo ácido entonces a las 3 de la mañana quiero ceviche y no hay de donde sacar tira ceviche no es que me provoquen cosas que pueden conseguir rápido ¿te lo consigue? y la otra vez me llevo como a las 7, 8 a una cevichería a tomar leche de tigre porque necesitaba algo así buenas noches señorita Manuela señor Morcillo lo he extrañado mucho ¿cómo está? ¿cómo está señor? yo también los he extrañado a ambos ¿cómo está jefe querido? les he comprado cualquier cantidad de regalos así que por favor empiecen chicos muchísimas gracias muchísimas gracias hacen falta hacen falta muchas gracias jefe bueno muy bien vamos a empezar con los regalos a ver oye que sorpresa estará aquí en combate arranca Miguelito Arce capitán del equipo verde por mi traje de Miguel ¿qué se siente? ¿qué se siente Manuela? chicos ¿cómo están? se los he extrañado mucho antes que nada ¿me siento? sí, sí felicitarlos adelante espérate ¿puedo asentar? el trono del rey y la reina claro claro pues por favor qué lindo qué lindo detalle aquí en combate estamos recibiendo a Manuela y a Pablo que van a ser padres en un mes nada más el niño obediente de Miguel Arce a ver qué he traído Miguel Vanessa lo que pasa es que yo sé que a veces bueno no a veces todos los días los niños lloran en las mañanas ¿no? yo tengo aquí la solución para eso porque definitivamente ustedes quieren que que pare de llorar para que ustedes puedan dormir ¿no es cierto? fundamental entonces cogen mi regalo no sale no sale no sale no es el grande lo tiran y el que saque el número menor pues va a atender está muy bueno está muy bueno ah bueno por si no se entendió es un dado para que los chicos tienen la suerte a ver quién se ocupa del bebé bueno bueno por supuesto claro quién se despierta y va a atenderlo ¿no? diseño diseño interior avenida solidaridad paralela manzana jota lote 22 tienda 1 villa el salvador teléfono 97788 89 97 gracias a diseño interior muchas gracias y mister pita acá Pablo me decía con la suerte que tengo seguro me toca siempre levantarme siempre a mí ¿no? si con los juegos soy lo mejor voy a sacar uno por siempre capaz que me conviene mejor el que saque menor número oye el siguiente en regalar es Miquela que cuando entró estuvo pero dijo ay que belleza la veo buena madre Miquela si se emocionó mucho cuando la vio no sé parece que por ahí le puede contagiar de pronto a Miquela un mini Ike un mini Ike bueno la verdad que estoy muy emocionada porque yo los conocí aquí cuando yo venía a hacer mi casting estaba Manuelita que me contaba que estaba recién iniciando su relación con Pablo y me emociona muchísimo me hice muy amiga de Manuel aquí y nada me emociona muchísimo y yo que amo a los niños me pongo toda sensible ¿qué le ha traído? ya se está emocionando bueno he traído un regalo pero es para Pablo porque se le va a caer la baba por su bebé ¿eso es para Pablo? así que le ha traído un babero de toda la baba que se le va a caer pónselo por favor que se lo ponga Pablo muy bien hay que hacerlo lindo regalo y tenemos a Macarena Vélez la mujer increíble que tiene se quedó mirando el babero se lo quiere poner hasta ahí a ver el próximo regalo de Macarena a ver que tiene vale ahí yo tengo un super biberón lleno de zonajitas ¡qué lindo! muy bien se lo podemos dar a Fabio Agostini también acá lo pueden llenar de leche porque como el Juliano yo creo que va a tener bastante con la boca que tiene Pablo va a estar bien con melón señor Morcillo es para mí es para mí señor Morcillo hay alguien aquí en combate que lo quiere muchísimo y quiere hacerse presente con este regalo ¿quién? con esta canción ¿se conocían chicos? ¿por qué con ese tema? háblele háblele ¿qué va a decir mi hijo cuando escuché a su papá y está cantando por Dios? el día que yo vine a combate le cantaban la del venado gordo gordo este te la regalo vos para cuando comés que te chancha todo acá tenés gordito para todo lo que morfá cuando te clavás tu cuarenta burguesa que le pongan la música porque es que lo volvían loco le ponían la canción de venado todos los días responda señor enemigo te dije que no la ponga Pablo al menos si me dijo la música no le gusta llegué y te dije que no me ponga la canción y se lo puso pero pero aquí le dices peor todavía pero a mí me lo siente ritmo la música me gusta a ver el siguiente por favor sí a ver Fabio vamos adelante con tu regalo vamos vamos ay el niño que lindo Fabio gracias Fabito le regalé un pañal porque te aprecio mucho que sepa que esto no te lo compró el jefe te lo compré yo muy bien un pañal pero con mi plata pero con mi plata señor un pañal yo soy mate yo soy mate a quitar media a ver párate Pablo párate para que el babero el pañal el chupón el biberón perdón se le va a caer la baba a los dos por el bene que lindo ahí está muy bien Andrea ayudando es un papá experto papá pitufo a ver tengo un regalo especial acá Vane muy pero muy especial diferente me parece que les va a gustar a los chicos Manu te lo voy a dar es un regalo especial de todo combate de toda la familia para que tengan porque se lo merecen obviamente son ex el mini uniforme de combate verde y rojo no obviamente para que después decida todavía no sabemos que va a ser para que decida ojalá el jefe la haga caso cuando decida Manu te pedimos que cuando nazca Pablo nos manden una foto con el uniforme pero por supuesto tres semanas faltan ya van a tener tres semanas no falta nada si si bueno y ahora les pido a ver si se Manu la ayudamos a levantarse Pablo nos ponemos de pie porque tenemos un montón de sorpresas para darles no estoy muy serio así como no estoy muy serio que digamos así me encanta yo creo que te queda bien no te queda mal Pablo está bien de verdad así cuando ha sido serio está vestido parecido a como se viste para la pichanga el pañal es medio extraño muy bien chicos nos acompañan a darle las sorpresas a los chicos vamos al estudio 2 vamos a dar sorpresas mamas si me dicen acá que parece la zunga de Bruno Rocha gracias a juguetería fantasía juguetes y más donde encontrarás todo tipo de juguetes de las mejores marcas muy entretenidos y educativos te atenderán con personal especializado que te brindará la mejor asesoría encuéntralos en el óvalo Gutiérrez en los mejores centros comerciales y búscalos en redes sociales como fantasías juguetes y más que tal chicos esta sorpresa de todo combate no tengo palabras agradecemos a Martenel los mejores accesorios para ti y tu bebé únicos aprobados y recomendados por especialistas de la salud Maternel brindando siempre soluciones con amor encuentra a Maternel en las mejores tiendas de bebés que lindo que lindo cuantos regalos para los chicos ahora ya todos quieren ser padres de pronto están todos los chicos los pacientes igual no te empate se acaba de decir que quiere salir para sala Mr. Pete y yo nos hemos quedado sin plata esta vez gracias a Baby Kids que tiene la más amplia gama de productos para bebés y niños encuéntralos en su página web y pide un Baby Kids gracias Baby Kids muchas gracias hasta Miguel Arce le ha provocado tener un hijo también pero jefe lo único que necesitamos es un lugar donde meter las cosas así que qué sé yo no sé un avance está viendo la casa también esto no es fábrica de sueños jefe avísele no, no, estoy equivocado señor sí, sí bueno Pablo cuántos regalos no puedo creer no puedo creer la verdad no puedo creer no sé dónde vamos a meter tantas cosas porque la verdad que como todos saben no tenemos o sea viene bien esto me imagino falta muy poquito ya tengo cuna para Pablo cuna para el bebé y a todos para Jack gracias gracias y todo no, y todo no todas las comodidades que les han facilitado no, no, no no puedo creerlo de verdad no tengo palabras de todas las cosas que tienen acá les puedo pedir me quedo con el cochecito así la saco a Vanessa a pasear ¿puede ser? no, no, no no voy a hacer que por ahí mañana ya salga embarazada ya la novia oh, bueno, bueno Pablito ¿qué te parece? contento no, demasiado contento la verdad que son cosas que nos van a recontra servir bueno, ya no le falta nada a Juliano ya casi está acá con nosotros y bueno ya tiene casi todas sus cositas así que nada, súper feliz no sé qué ¿estás ansioso por el parto? ¿por esperar esa fecha ese día tan importante? soy como loco ¿sí? soy como loco quiero saber cómo es yo quiero preguntarle yo quiero preguntarle a Manuela ¿va a ser parto natural o va a ser cesárea? yo hice todo lo posible para que sea natural pero lamentablemente Juliano un poco terco como su padre tal vez no como su padre bueno no ha querido no ha querido voltearse entonces está sentadito con la cabeza aquí arriba y no puede está rebelde no pueden hacer así por ahora así que como dice Panchito cualquier cosa puede pasar y es esperar nomás chicos tenemos una sorpresa más tenemos acá una foto en gigantografía divina ¿se puede ver ahí? ¿qué tal es eso? Walter la puede enfochar ahí tiene unos ojos maravillosos tiene una... ahí está y es guapísimo hace una pareja maravillosa me encanta nos hacemos una foto todos juntos Chantal aquí a ver nos juntamos todos acá por favor tenemos el marco claro oye entrarán todos ahí en el marco y yo por ahí 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 va ahí va se viene la foto de toda la familia de combate recibiendo a Juliano cuidado entre todos espérate con Macarena ahí está a ver a ver ahí salimos chis muy bien muy bien el aplauso grande para Juliano para Manuela para Pablito muchas gracias a todos muchas 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 gracias chicos la verdad se pasaron en verdad bueno felicitaciones Manuela una pregunta ¿qué se siente ser mamá? de verdad no puedo no puedo no puedo describirlo creo este estoy súper contenta súper emocionada además me siento como la reina de la casa porque entre Pablo el bebé yo voy a ser la única mujer así que no pierdo el trono ¿no? muy bien muy bien que lindo van a ser tres hombrecitos van a ser Jack Leano el perro Pablo ¿y cómo están tus papás? emocionadísimos me imagino es el tocayo de mi mamá así que imagínate mi mamá se llama Juliana el bebé se llama Juliano mi mamá es la que va a necesitar el babero más culpable ¿primer nieto? ¿primer nieto? sí su primer nieto y yo soy su única mujer entonces su única hija mujer entonces está que no puede más no puede más y va a ser un bebé un poco grande al parecer así que Manu imagínate falta muy poquito faltan nada más que tres semanas imagínate que ya tienes a Juliano en brazos lo tienes ahí por primera vez y puedes decirles unas palabras Pablito lo ves lo abrazas y lo van a hacer llorar no sé señor Morcillo toque la barriguita toque la barriguita por favor ¿cuáles serían las primeras palabras que le dirías Pablito? silencio por favor ok bájale un poquito señor Anénico bueno Juliano quiero que ya esté acá conmigo te quiero conocer quiero saber si sacaste los ojos de tu mamá si sacaste mis ojos quiero quiero saber si sabés jugar a la pelota quiero quiero saber cómo es quiero acariciarlo quiero poder tenerlo conmigo y nada súper feliz y poder hacerlo feliz a él y a ella que es lo que más me importa manuela que lindo manuela ahora tu turno que le dirías a tu hijita si lo tuvieras en tus brazos ya hay que que se ha hecho esperar que nos ha hecho patalear también con las malas noches y todo ya nos está preparando para cuando llegue y no dormir y que desde ya lo amamos un montón y que nada lo estamos esperando para para con su papá empezar a vivir este momento tan tan lindo que sé que vamos a vivir se les nota una pareja muy muy bonita de verdad a él se lo está súper preocupado enamorado tú también muy bien nada 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 que reclamarle a Pablo en verdad un caballero y nada soy la más feliz porque ha hecho que mi embarazo sea súper lindo súper tranquilo se ha ocupado de mí como como nadie lo ha hecho entre él mis papás todos me han hecho sentir súper bien súper contenta y acá también con todo el cariño que he recibido hoy día en verdad solo solo me hace estar más feliz cada vez y y como siempre dicen esto es una familia y se puede ver con todo el cariño que recibo acá de parte de todos son son lo máximo en verdad y creo que hoy nosotros nos vamos súper súper felices súper agradecidos con todo el mundo y ya esperamos que nazca para ponerle su 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 uniforme y que y que venga acá saludar a todos y que y que tenga un color un equipo que decida qué equipo va a ser él no y el primer traje tiene que ser obviamente el traje de combate ¿no? a ver Panchito le quiere dar unas palabras a los chicos sí es que yo soy uno de los que de los que vio el comienzo de esta relación me acuerdo que un par de veces Pablo me pidió me pedía consejos Manu también y hoy en día verlos así tan felices ver a Manu que está a punto de convertirse en madre y y así va a ser el comienzo de una familia que estoy seguro que va a ser hermosa porque el amor que hay entre ustedes dos se siente ni siquiera se ve se siente qué lindas palabras de Panchito y estoy seguro que ese hijo va a ser lleno de amor y acá tiene a muchos tíos para entretenerlo y cuenten con nosotros para lo que necesiten gracias Panchito la vida de Stephanie y Valenzuela muy emocionada ha pasado así está muy emocionada es un tema que mueve mucho con él creo que sepa que estaré contigo siempre para apoyarte lo que pasa es que lamentablemente Stephanie en algún momento ha pasado una situación tremenda una situación difícil señor Mayo se lo cuento yo ok pero igual señorita Stephanie creo que creo que Manuel y Pablo son muy afortunados muy dichosos de hecho me dio ganas de llorar un poco porque cuando ellos le hablaban a su hijito me hicieron acordar cuando yo le hablaba a mi hijito también lamentablemente nunca lo pude conocer nunca pude saber qué color de ojos tenía ni nada pero es una ilusión muy bonita y agradezco a Dios porque me la dio y porque me hizo de repente conocer tener una sensación muy bonita y me dolió mucho pero los veo a ellos y sé que el bebé se va a lograr y que son una pareja feliz y espero que algún día yo también pueda tener a mi bebita seguramente Stephanie vas a tener tu oportunidad y vas a ser muy feliz junto con él así que quedate tranquila y este bueno y felicitar a los chicos ¿no? obviamente ¿querés tocar la pancita de Manuela? ¡Sí! aplausos para los chicos que lindo ¿verdad? la familia de combate está de fiesta se viene un hijo que de alguna manera se gestó acá ¿no? es muy sencillo la verdad que bueno Stephanie no sé si bueno lo único que te puedo decir es que bueno en algún momento te tocará a nosotros bueno nos tocó ahora Manu también en algún momento tuvo la sensación de que no iba a poder quedar embarazada porque bueno todos unos problemas que tuvo cuando era más chica pero bueno ahora estamos bueno en este momento tan feliz algo que nos llena de energía y de mi parte te deseo toda la suerte y en el momento que vos decidas bueno vas a ser una excelente mamá porque se te notan las ganas de... ¡Sí! es cierto hoy día es su día que en verdad les deseo todo lo mejor y ya queremos conocer a Juliano y de hecho lo queremos tener acá correteando vamos a estar esperando seguramente con su camiseta también esperamos que la próxima visita sea justamente con Juliano y con la camiseta de combate ¿no? claro con la camiseta de combate de Argentina y de Boca o sea tiene que tener toda la camiseta un rival y de Perú y de Perú y de Perú también de Perú obviamente te va a morir de calor con tanta camiseta el pobre niño si pongan el aire acondicionado ese día ¿no? no de verdad chicos no me cansan las palabras la verdad que yo los veo siempre los extraño muchísimo extraño mucho el contacto con la gente y el cariño que brindan todos acá todos bueno la mayoría de mis amigos que son de acá en Perú están acá nada los extraño muchísimo y Manu también Pablito la verdad que vos sabés que esta es es su casa y los vamos a estar esperando me gustaría hablar ¿sabés qué? con Macarena Vélez que la vi me dice que no pero ella se emocionó mucho ¿no? un poquito no solamente se emocionó ella yo veo también a la productora ejecutiva que también se está llorando sí estamos todos muy emocionados es un momento lindo la quiero muchísimo y ella desde el comiencito fue una de las primeras que se enteró y y y me apoyó muchísimo mil veces cuando he pataleado con este mongo de acá también me estaba ella para apoyarme y ellos dos ya están con coche y todo sí mira 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 ya se están preparando acá está que agarran el coche ¿qué pasa? Maca está muy feliz está muy feliz va a ser tía ¿no? sí no este no me emocioné por lo que decía Stephanie cosas que yo también tengo guardadas y y nada me me dio mucha mucha nostalgia pero nada estoy feliz feliz por ellos la conozco a Manu antes de entrar a combate al Gaucho lo conozco de acá y son dos chicos increíbles Gaucho es lo máximo es un 10 Manu es un los dos ¿a qué cosas se refiere señorita Macarina? ¿podría compartirlas con nosotros? no son cosas personales que yo tengo jefe pero pero nada yo estoy feliz por ellos les deseo lo mejor y y nada es lo más lindo ¿quieres ser mamá? no yo todavía quiero los 28 así todavía tengo 22 Saíd ¿alguna palabra para los chicos? sobre todo a Pablito yo con Pablito tengo una experiencia muy muy bonita porque nosotros entramos al mismo tiempo somos como se podría decir promoción y éramos los más pegados ¿no? yo con Manuel y Pablo he pasado de todo ¿no? porque yo paraba pegados a ellos la pareja era súper era espectacular y cuando me enteré la primera reacción casi siempre es la de la palabra mala pero yo sí tuve alegría y dije lo único que dije es que no se parezca a Pablo que se parezca a Manuela ¿será el padrino entonces? podría ser me encantaría también pero súper feliz ¿no? contento feliz compartida la la alegría así es así es es una alegría que la verdad bueno Zahid y Maka los dos desde el primer momento que entramos con Zahid bueno casi al mismo tiempo amigos hasta el día de hoy amigos nos contamos todos salimos y nos juntamos ellos estuvieron con nosotros todo el tiempo también en los momentos que necesitábamos consejos fuimos con ellos yo también con nosotros y nada la verdad que son súper amigos nuestros y que también sepa que los queremos muchísimo hasta ahí a todos los queremos muchísimo ¿no? pero bueno estamos alantos ahí Pablo tú querés de Argentina tu familia va a estar acá o vas a estar solo solamente con con Manuela y su familia bueno o sea mi familia tiene tiene su vida allá mi mamá bueno está un poco grande medio complicado que viaje en avión así que bueno van a tener que conocer a Juliana en el momento que lo podamos llevar así que bueno pero por el momento tengo la familia mi familia que es la familia de Manu que son sus papás su hermano ella Jack ¿sí? y que me quieren muchísimo y me hace sentir súper cómodo y obviamente extraño a mi familia pero se hace más fácil cuando tenés yo quiero pedirle a alguien señor Morcillo que se acerque señor Arce señor Arce queremos que nos regale unas palabritas a la barriguita por favor con mucho cariño que nos esté escuchando absolutamente todo lo que estamos pasando hoy señor Arce me emociona verlo a Miguel Arce emocionado realmente el estudio está como muy sensible hoy no definitivamente chicos desearles lo mejor del mundo yo estaba en una esquina medio escondido les soy sincero porque me pone muy muy sensible a estas cosas yo no habla a la barriguita ¿te animas? yo de verdad nunca me pongo sensible con estas cosas pero de verdad los veo tan felices me acuerdo aquí cuando bueno tantas cosas pasaban aquí ¿por qué no le hablás a la barriguita? toque la barriguita que sienta y que lo escuche señor a ver a ver lo escuchamos señor por supuesto yo claro Juliano desde aquí yo a Miguel te dice que bueno ya lo sabes estoy seguro que tienes dos papás espectaculares pero un papá y una mami y tienes tíos y tías un montón de tíos y tías más que cualquier un niño normal un montón que le van a enseñar todo si fueras lo vamos a malcriar buenos modales en verdad te miento te miento te digo la verdad te vamos a malcriar muchísimo Juliano muchísimo te vamos a engreir este Israel te va a enseñar sus primeras travesuras señor Arce dígale que le va a dar una clase de actuación dígale dígale usted nomás engáñele yo tengo yo tengo algunas amiguitas que presentarte tú no te preocupes este tranquilo tranquilo aquí cada uno tiene un perfil diferente tú le vas a enseñar a salir con chicas y todo eso de un pasado un poco un poco un poco un poco un poco lejano voy a intentar recordar para poderle transmitir esas cosas que bonito la veo muy emocionada a Miquela también abraza a Miquel y está que mira cada rato la barriguita también de Manuela de lejos le pusieron el casco también a Miquel ella que para a ver Miquelita la escuchamos a ver abren a nuestro sobrino la gente sabe como yo amo a los niños los niños son son mi pasión yo vivo por ellos me encanta entonces el hecho de que Manuelita está creando uno ahí la verdad que me emociona muchísimo los niños son vida no sabes lo que son y nada te va a encantar y estoy muy emocionada y espero yo también algún día ser una gran madre como tú lo vas a hacer nada cuídalo muchísimo muchísimo porque los niños así como Miguel Arce le habló la pancita tú te atreves también te animas a tocar la pancita hablarle al bebé a Juliano es como le ha puesto el casco toque la pancita toque la pancita y dígale algo bonito Julianito en primer lugar tu nombre es hermoso porque la mamá de Manuela se llama así también la mía que coincidentemente se conocen y son amigas también y nada sé que vas a ser un gran bebé que no le va a faltar nada espero que saques los ojos hermosos de tu mami y los labios de tu papá y nada vas a ser un bebé que no le va a faltar nada especialmente vas a vivir en una casa llena de amor acá tienes acá a la tía Miki para que te enseñe los pasos sazonados obviamente a ti la chica no le van a dar mucha bola la mejor no le voy a contagiar toda la sazón y no está las chicas se van a pelear por Julianito y nada la verdad muy emocionada es un bebé va a ser un bebé hermoso y ya pronto bueno en un gran futuro jugará con mi hijito muy bien me gustaría que hable Sebastián que bueno que él también es padre tiene experiencia está sensible sabe lo que es esto y tiene una bebé maravillosa linda ¿cómo te sientes? mi corazón cuando hablan de bebés mi corazón se pone rapidísimo yo no los conozco mucho a Pablo lo he estado lo he estado viendo últimamente por las pichangas que hacemos todos más bien estaba pensando si sale medio pintón le puedo presentar a Maya ¿no? porque para evitar problemas de que se empiecen a meterse ahí con todos los pretendientes que seguramente va a tener Juliano y Maya también ¿qué consejo le darías a Pablo? duerme ahorita mira yo te soy sincero yo no vivo con Andrea pero sé que se pasan malas noches me he quedado un par de veces ahí cuando ya he necesitado mi apoyo y de verdad se duerme súper partido pero es de llena de alegría yo he llorado mil millones de veces por simplemente verla ¿no? es increíble pero nada de verdad mis bendiciones Sebastián ¿te atreves a hablarle un poquito ahí en la pancita? así como tus otros compañeros es la pancita de la suerte es la pancita de la suerte claro viene con suerte Sebastián de repente ya no quiere otro va a haber fila para tocar la panza Manuela a ver yo lo que te voy a decir Juliano es que cuando crezcas no solamente te voy a presentar a Maya si es que te portas bien sino que vas a ir al gimnasio conmigo a entrenar para que estés fuerte y puedas vas a entrenar no como Andrés sino como yo bien tranquilo y nada ojalá puedas estar bueno vas a estar súper sanito y tienes a los mejor papás que te cuidan muchísimo y te quieren muchísimo muy bien yo creo que está bastante completo va a salir con Israel y con Miguel Miquel le va a enseñar a bailar y mi tío de todos los gustos lo va a llevar al gimnasio sí, sí o sea ya no sé para qué estoy mientras no haya nada que nadie lo haga de River digo oye bueno aquí está Lizeth también es mamita bueno la chanta le va a enseñar de una bebé maravillosa bella la chanta le va a enseñar la chanta le va a enseñar es la competencia toca la pancita por favor le va a enseñar bueno ¿qué es lo que le quieres decir? nada en realidad chicos bueno yo he hablado con ustedes antes se les viene una etapa maravillosa creo que nada se compara al amor que una madre y un padre pueden sentir por su bebé por su chiquitito les deseo todos los éxitos y la única recomendación que les puedo dar es que se olviden de las reglas eso de una hora y que hagan esto y el otro no importa es un bebé y un bebé se tiene una sola vez en la vida o sea ese sentimiento único con ese ser es único disfruten tírense al piso hagan las travesuras con él embárrense con pintura y hagan un desbaranjunje para que crezcan los tres unidos porque realmente un hijo trae unión y bueno ya sabe Juliano cuando quiera tiene a Micaela en casa para jugar y ella sí es terrible así que prepárenlo Jack también es bienvenido para jugar con Ale con Lía lamentablemente Mica es un poquito mayor para Juliano pero ahí vamos a estar todos jugando entre los perros de Lisette mi perro los bebés todos vamos a estar ahí en fiesta en mi casa en tu casa jugando siempre y muchas gracias chicos tengo una pregunta para ustedes ¿hay planes de boda? ay que impresión Pablito ¿cómo es esto? andá a buscar una pista queremos esperar un poco más y por lo menos que Juliano camine para que pueda entrar él con los aros y las cosas esperar un poquito y tu bebito de repente acompañando con sus aritos claro que puede entrar Juliano caminando con los aros pero hay un anillo por lo menos algo simbólico de repente lo que pasa es que yo te voy a explicar ah bueno la argentina ya empieza como a desviar el tema ¿qué pasa? lo hacemos en vivo aquí si quieren en combate el casamiento no hay problema la propuesta podría ser acá también pero lo que pasa es que tenemos que esperar todo su tiempo como dijo Ike hay que construir una buena base a ver si mucho floro la idea si está obviamente que si está pero tenemos queremos te puso rojo ¿no? me parece Pablo que está sudando fuera de broma si es algo que que si se ha hablado y todo pero lo que queremos es esperar porque creo que lo que tenemos nosotros es tan lindo que no queremos que sea por que nos casemos por un bebé sino que porque nosotros vemos que es el momento entonces queremos esperar y igual él va a tener a sus papás más unidos que nunca y un anillo creo que no va a ser la diferencia que es lo que hemos conversado nosotros y cuando llegue el momento de que él me sorprenda lo hará y yo no ni yo lo apuro ni él me apura a mí así que los dos estamos como en la misma página en ese sentido seguramente seguramente va a ser así está de moda esto no apurar Ike y Miquela están por el mismo camino están ahí creo que es lo mejor señorita señorita jeri si yo tengo unas palabras lindas también para el violonito claro uno por uno a la barriguita por favor a la barriguita de la suerte oye tiene una barriga linda redondita que belleza me encanta contágenme un poquito por favor contágenme a ver el próximo año el próximo año se contagia por todo el cuerpo no solo la barriga así no todo la minigerí la wequis a ver señorita jeri la benbona concéntrese desearle muchísima suerte a ustedes como pareja a Julianito que va a tener unos padres maravillosos que lo obedezca mucho que sea un niño respetuoso que vaya por el buen camino yo ya parezco mea evidente que vaya que vaya por el buen camino que tenga buenas amistades que sea deportista y no me corte pues por favor productor que pasa no 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 lo cortó y desearle lo mejor del mundo a ustedes una familia súper unida que es lo más lindo y lo más importante tienes unos padres muy bonitos muy bonitos y se aman mucho tienes que vencer mira ya saltó viste me está haciendo caso me está haciendo caso está pateando mira ay me muero se está quejando Vane si le vienes hablando hace como 5 minutos yo soy la siguiente entonces me están pateando Dios quiera bueno ojalá señor Mayo lo escuchamos primero les quiero hablar a los chicos los conocí el año pasado las veces que vine aquí de visita ya estaban juntos y se los veía muy bien Pablo la verdad que sé que viniste de Argentina a pelearla viniste a remarla acá sos un luchador sos un trabajador y me imagino que Manuela debe estar muy orgullosa de eso porque se nota que sos además de un buen tipo tenés buen corazón y sos muy trabajador que me parece que es algo muy valioso lo hemos hablado un poquito en estos días que nos vimos y bueno está formando una familia hermosa felicitaciones a los dos al bebé decirle que le espero una vida maravillosa junto a Pablito y a Manu que lo están esperando con muchas muchas ganas y seguramente van a ser muy felices los tres así que felicitaciones las puertas de la casa de combate de la familia de combate están abiertas para ustedes cuando quieran apenas puedan apenas les den un respiro los esperamos acá que lo traigan acá para así lo podemos conocer oficialmente sí claro obviamente va a venir acá a conocer a a todos sus tíos a las mil influencias que tiene tiene mil profesores de mil cosas distintas como decía Pablo tiene ya la profesora de baile el profesor para salir con las chicas de esto del otro de todo entonces de canto dice Panchito por ahí Panchito de canto ya todos va a ser sí va a tener todos los talentos muy bien chicos muchas gracias por haber venido muchas gracias Pablito no nada muchas gracias a Coco por las palabras muchas gracias a Vanessa por las palabras la verdad que a los dos puedo decir que los conozco más o menos al mismo tiempo son dos personas excelentes quiero decirles que en este nuevo camino que tiene combate que los tiene ustedes como conductores quiero que sepan que se les ve muy bien la pantalla gracias gracias hacen una linda dupla y nada que les deseo la mejor suerte a toda la producción a toda la gente que está acá lo super quiero todo y espero que todos los éxitos para combate porque la verdad son gente muy buena y yo también quiero agradecerles en verdad como ya les dije no podríamos estar más felices hoy día vinimos un ratito a visitarlos a saludar a todos nuestros amigos a toda nuestra familia antes de que nazca el bebé y yo ya me tenga que encerrar ahí y nos encontramos con todo esto en verdad estamos súper felices súper sorprendidos los queremos un montón un montón y los extrañamos a todos acá atrás de cámara al público a todos muchísimo y los queremos y muchísimas gracias por todo el amor y todo el cariño que siempre hay gracias a ustedes se les ve súper muchas gracias gracias por venir muchos éxitos con Juliano y ahora sí estamos un poco sensibles acá en el estudio pero llegó el momento de competir ya ya me podría dar las reglas del tumba lo que es la primera competencia que se viene muy bien señor esta prueba se va a realizar por enfrentamientos los competidores empezarán en la isla ellos estuvieron con nosotros todo el tiempo también en los momentos que necesitábamos consejos fuimos con ellos yo también con nosotros y nada la verdad que son súper amigos nuestros y que también sepa que los queremos muchísimo hasta ahí sabe que a todos los queremos muchísimo pero bueno estamos hablando a los ahí Pablo tú querés de Argentina tu familia va a estar acá o vas a estar solo solamente con Manuela y su familia bueno o sea mi familia tiene su vida allá mi mamá bueno está un poco grande medio complicado que viaje en avión así que bueno van a tener que conocer a Juliano en el momento que lo podamos llevar así que bueno pero por el momento tengo la familia mi familia que es la familia de Manu que son sus papás su hermano ella Jack me quiere muchísimo y me hace sentir súper cómodo y obviamente extraño a mi familia pero se hace más fácil cuando tenés yo quiero pedirle a alguien señor Morosillo que se acerque señor Arce señor Arce queremos que nos regale unas palabritas a la barriguita por favor con mucho cariño que nos esté escuchando absolutamente todo lo que estamos pasando hoy señor Arce me emociona verlo a Miguel Arce emocionado realmente el estudio está como muy sensible hoy no definitivamente chicos desearles lo mejor del mundo yo estaba en una esquina medio escondido les soy sincero porque me pone muy muy sensible estas cosas yo no háblale a la barriguita ¿te animas? yo de verdad nunca me pongo sensible con estas cosas pero de verdad los veo tan felices me acuerdo aquí cuando bueno tantas cosas pasaban aquí ¿por qué no le hablas a la barriguita? toque la barriguita que sienta y que lo escuche señor a ver a ver lo escuchamos señor por supuesto yo claro buenos modales Juliano desde aquí el tío Miguel te dice que bueno ya lo sabes estoy seguro que tienes dos papás espectaculares pero un papá y una mami y tienes tíos y tías un montón de tíos y tías más que cualquier un niño normal un montón que le van a enseñar todo si fueras lo vamos a malcrier buenos modales en verdad te miento te miento te digo la verdad te vamos a malcriar muchísimo Juliano muchísimo te vamos a engreir este Israel te va a enseñar sus primeras travesuras señor Arce dígale que le va a dar unas clases de actuación dígale dígale voy a intentar recordar esa época para poderle transmitir esas cosas que bonito señor la veo muy emocionada a Miquela también a ver Miquelita quiere decirle algo abraza a Miquel no y está que mira cada rato la barriguita también de Manuela de lejos le pusieron el casco también a Miquel ella que para jugar a ver Miquelita la escuchamos a ver a ver a nuestro sobrino la gente sabe la gente sabe como yo amo a los niños los niños son son mi pasión yo vivo por ellos me encanta entonces el hecho de que Manuelita está creando uno ahí la verdad que me emociona muchísimo los niños son vida no sabes lo que son y nada te va a encantar y estoy muy emocionada y espero yo también algún día ser una gran madre como tú lo vas a ser nada cuídalo muchísimo muchísimo porque los niños así como Miquel se le habló la pancita tú te atreves también te animas a tocar la pancita hablarle al bebé a Juliano es como le ha puesto el casco toque la pancita toque la pancita y dígale algo bonito Julianito en primer lugar tu nombre es hermoso porque la mamá de Manuela se llama así también la mía que coincidentemente se conocen y son amigas también y nada sé que vas a ser un gran bebé que no le va a faltar nada espero que saques los ojos hermosos de tu mami y los labios de tu papá y nada vas a ser un bebé que no le va a faltar nada especialmente vas a vivir en una casa llena de amor acá tienes acá la tía Miki para que te enseñe los pasos sazonados obviamente así la chica no le van a dar mucha bola mejor no le voy a contagiar toda la sazón y no está las chicas se van a pelear por Julianito y nada la verdad muy emocionada es un bebé va a ser un bebé hermoso y ya pronto bueno en un gran futuro jugará con mi hijito me gustaría que hable Sebastián que bueno que él también es padre tiene experiencia está sensible sabe lo que es esto y tiene una bebé maravillosa linda ¿cómo te sientes? mi corazón cuando hablan de bebés mi corazón se pone rapidísimo yo no los conozco mucho a Pablo lo he estado lo he estado viendo últimamente por las pichangas que hacemos todos más bien estaba pensando si sale medio pintón le puedo presentar a Maya ¿no? porque para evitar problemas de que se empiecen a meterse ahí con todos los pretendientes que seguramente va a tener Juliano y Maya también ¿qué consejo le darías a Pablo? duerme ahorita mira yo te soy sincero este yo no vivo con Andrea pero pero sé que se pasan malas noches me he quedado un par de veces ahí cuando ya he necesitado mi apoyo y de verdad se duerme súper partido este pero es te llena de alegría yo he llorado mil millones de veces por simplemente verla ¿no? es es increíble pero nada de verdad mis bendiciones Sebastián ¿te atreves a hablarle un poquito ahí en la pancita? así como tus otros compañeros es la pancita de la suerte es la pancita de la suerte claro viene con suerte se va de repente ya no quiere otro va a haber fila para tocar la panza Manuela a ver yo lo que te voy a decir Juliano es que cuando crezcas no solamente te va a presentar a Maya si es que te portas bien sino que vas a ir al gimnasio conmigo a entrenar para que estés fuerte y puedas entrar vas a entrenar no como Andrés sino como yo bien tranquilo y nada ojalá puedas estar bueno vas a estar súper sanito y tienes a los mejor papás que te cuidan muchísimo y te quieren muchísimo muy bien yo creo que está bastante completo va a salir con Israel y con Miguel Miquel le va a enseñar a bailar tiene tío de todos los gustos para el gimnasio sí sí o sea ya no sé para qué estoy mientras no haya nada que nadie lo haga de River digo oye bueno aquí está Lizelle dice también es mamita qué lindo qué lindo detalle aquí en combate estamos recibiendo a Manuela y a Pablo que van a ser padres en un mes nada más el niño obediente de Miguel Arce a ver qué ha traído Miguel Vanessa lo que pasa es que yo sé que a veces bueno no a veces todos los días los niños lloran en las mañanas ¿no? yo tengo aquí la solución para eso porque definitivamente ustedes quieren que que pare de llorar para que ustedes puedan dormir ¿no es cierto? entonces cogen mi regalo no sale no sale no es el grande lo tiran y el que saque el número menor pues va a atender al niño está muy bueno está muy bueno ah bueno por si no se entendió es un dado para que los chicos tienen la suerte a ver quién se ocupa del bebé bueno 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 sí por supuesto claro quién se despierta y va a atenderlo ¿no? muy grande tarea diseño interior avenida solidaridad paralela manzana jota lote 22 tienda 1 villa el salvador teléfono 977888997 gracias a diseño interior muchas gracias y mister pita acá Pablo me decía con la suerte que tengo seguro me toca siempre levantarme siempre a mí ¿no? sí con los juegos soy lo mejor voy a sacar uno por siempre capaz que me conviene mejor que saque menor número oye siguiente en regalar es Miquela que cuando entró estuvo pero dijo ay qué belleza la veo buena madre Miquela sí se emocionó mucho cuando la vio no sé parece que por ahí le puede contagiar de pronto a Miquela un mini Ike un mini Ike bueno la verdad que estoy muy emocionada porque yo los conocí aquí cuando yo venía a hacer mi casting estaba Manuelita que me contaba que estaba recién iniciando su relación con Pablo y me emociona muchísimo me hice muy amiga de Manuel aquí y nada me emociona muchísimo y yo que amo a los niños me pongo toda sensible ¿qué le ha traído? ya se está emocionando bueno he traído un regalo pero es para Pablo porque se le va a caer la baba por su bebé ¿eso es para Pablo? así que le he traído un babero de toda la baba que se le va a caer pónselo por favor que se lo ponga Pablo muy bien hay que se lo ponga lindo regalo y tenemos a Macarena Vélez la mujer increíble que tiene se quedó mirando el babero se lo quiere poner hasta ahí a ver el próximo regalo de Macarena a ver que tiene Vane ahí yo tengo un super biberón lleno de sonajitas que lindo muy bien se lo podemos dar a Fabio Agostini también acá lo pueden llenar de leche porque como el Juliano yo creo que va a tener bastante va a ser bien comelón señor Morcillo es para mí es para mí señor Morcillo hay alguien aquí en combate que lo quiere muchísimo y quiere hacerse presente con este regalo ¿Quién? ¿Con esta canción se conocían chicos? ¿Por qué con ese tema? háblele háblele ¿Qué va a decir mi hijo cuando escuché a su papá? Gordo escúchame Manu el día que yo vine a combate le cantaban la del venado Gordo Gordo este te la regalo vos para cuando comés viste que te chancha todo acá tenés gordito para todo lo que morfá cuando te clavás tu cuarenta por esa me le gustaba que le pongan la música porque es que lo volvían loco le ponían la canción del venado todos los días responda señor anémico te dije que no la ponga Pablo al menos si me dijo la música no le gusta llegué y te dije no me ponga la canción y se lo puso pero pero aquí le dices peor todavía pero al menos si me dijo la música me gusta a ver el siguiente por favor si a ver Fabio vamos adelante con tu regalo vamos ay el niño que lindo Fabio gracias Fabito le regalé un pañal porque te aprecio mucho que sepa que esto no te lo compró el jefe te lo compré yo muy bien un pañal pero con mi plata señor un pañal un pañal un pañal tienes que ponértelo Pablo por favor ese es el pañal de Día y Amémico señor no se lo está poniendo al revés por favor no me va a pasar vergüenza pero Fabio dio explicación al micrófono Fabio está al revés está al revés así y así a ver el pañal de Fabio Agostini muy bien Fabio cambiando su bebote Pablito yo no sé si te están felicitando te están yo soy más de quitar media a ver párate Pablo párate para que el babero el pañal el chupón el biberón perdón se le va a caer la baba a los dos por el bebé qué lindo ahí está muy bien Andrés ayudando papá pitufo a ver tengo un regalo especial acá Vane muy pero muy especial diferente me parece que les va a gustar a los chicos Manu te lo voy a dar es un regalo especial de todo combate de toda la familia para que tengan porque se lo merecen obviamente son ex el mini uniforme de combate verde y rojo no obviamente para que después decida todavía no sabemos qué va a ser para que decida ojalá el jefe le haga caso cuando decida Manu te pedimos que cuando nazca Pablo nos manden una foto con el uniforme pero por supuesto tres semanas faltan ya van a tener tres semanas no falta nada sí sí bueno y ahora les pido a ver si se Manu la ayudamos a levantarse Pablo nos ponemos de pie porque tenemos un montón de sorpresas para darles no estoy muy serio así no estoy muy serio que digamos así me encanta yo creo que te queda bien no te queda mal Pablo está bien de verdad sí cuando ha sido serio está vestido parecido a como se viste para la pichanga el pañal es medio extraño muy bien chicos nos acompañan a darle las sorpresas a los chicos vamos al estudio 2 vamos a dar sorpresas mamás si me dicen acá que parece la zunga de Bruno Rocha gracias a Juguetería Fantasía Juguetes y Más donde encontrarás todo tipo de juguetes de las mejores marcas muy entretenidos y educativos te atenderán con personal especializado que te brindará la mejor asesoría encuéntralos en el Óvalo Gutiérrez en los mejores centros comerciales y búscalos en redes sociales como Fantasía Juguetes y más que tal chicos esta sorpresa de todo combate agradecemos a Martenel los mejores accesorios para ti y tu bebé únicos aprobados y recomendados por especialistas porque tenemos tenemos una excombatiente con su enamorado también que es excombatiente excombatiente muy queridos muy admirados acá en combate la gente dirá ¿de quién se trata? ¿quién es? yo también para mí es una sorpresa porque yo antes los veía y cuando dijeron que estaba ella embarazada era que wow que lindo porque ¿sabes qué? los dos se les notaba que tenían esa química y ese amor él si no me equivoco es argentino es un bebé que se gestó aquí en combate porque digamos de alguna manera se conocieron acá entonces es como todo un orgullo para la familia de combate que hoy puedan venir acá a presentar a su hijo a presentar a su hijo ya que prontito ya van a ser sí, falta un mena una panza tremenda qué lindo no será gemelo y preparamos un estudio muy especial para ellos acá están todos los chicos vamos anticipando el nombre del bebé Juliano me gusta nombre italiano Juliano me parece intuyo que lo eligió él me parece sí eso lo vamos a preguntar sí, lo debe haber elegido él ¿le vamos a presentar los vanes? me encantaría ya presentarlos ¿ustedes también quieren verlo? bueno lo presentamos vamos, vamos vamos vamos, dale aquí le damos la bienvenida a una pareja que se robó el corazón de todos en su momento hoy en día forman una linda pero muy linda pareja están a punto están a punto de ser padres y han venido aquí a combate para compartir esa felicidad mira esa barriga fuerte el aplauso para recibir a Manuel Agarrido Leca y a Pablo Borcillo fuertes aplausos para ellos el Goucho hola Manu bienvenido felicidades que sepan que los extrañamos muchísimo que estamos muy felices venimos a compartir este momento con todos Manuela que sorpresa ya cuánto tiempo ya 8 meses falta nada falta nada felizmente si está difícil oye no son gemelos no no uno uno un gauchito porque con dos me muero ya con dos es suficiente en haber tres no sé qué hago Leo Juliano el nombre del hijo dime la verdad Manuela quien eligió el nombre fue todo un problema porque los nombres que me gustaban a mi eran dos muy comunes en Argentina a mi me encantaba Facundo Julián mil nombres que el me decía no hay forma no hay forma no hay forma entonces me quedé sin lista en nombre yo tenía 10 nombres de los que me puse cero ninguno porque no le pusieron Panchito podría haber sido Panchito porque no me decía vamos a ponerle Tobias que te parece mi primo se llama Tobias o sea levantó una baldó en Argentina y 40 Tobias claro tiene que ser un nombre diferente me decía Matias el hermano de Tobias se llama Matias entonces me agarré y me tiraba todo ese nombre y decía no vamos a ponerle algo que no sé por lo menos yo no lo haya escuchado bueno antes que me decías contando vamos a ver unas fotos que se hicieron muy pero muy lindas recientemente a ver si las podemos ver a ver a ver ahí van ahí van ay que belleza que lindo bueno y cuéntame entonces Juliano como llega bueno salió me dijo Juliano porque bueno su mamá se llama Juliana no sabía que se podía poner ese masculino y bueno lo pensamos a mi me gustó a su mamá sobre todo le gustó muchísimo porque iba a ser viste como su baloncito chicos ahí vamos a ver ahorita viene la ecografía ahí está la ecografía que belleza eso ha sido reciente no tan reciente bueno si los últimos meses ha sido lloró Pablo cuando vio la ecografía la primera cuando vi la primera si se me piantó un lagrimón pero después ya era como la filmación mire yo llego y digo vamos a ver la película le digo al doctor el doctor pone yo me muevo en el celular y eso que la panito que la cabeza y yo ya le he dicho que filme menos y mire más porque se pasa así toda la ecografía se pasa así no ve nada todo está en video ya no tiene memoria en el celular por los videos eso de sorpresa de que vino de pronto que iba a ser un hombrecito que dijiste el feliz y tu no tu preferías una mujer yo yo que al comienzo yo quería musarcita y el el se moría por hombre le dije todos los argentinos queremos un futbolista Manuel claro el quería seguir con dos cosas primero que si es hombre le da una pelota a la zurda cuando nace ya está ese es el primero y si es mujer no me quiero comprar arma no quiero andar con rifle ni nada de esa cosa porque claro la tenés que cuidar no me gusta la violencia demasiado que tengo que cuidar a ella imaginate semejante mujer tenés que estar mirando por todos lados entonces imaginate dos Manuel así te cuida mucho como está Pablo con el embarazo lo máximo yo no podría estar más contenta me cuida me trae todo lo que necesito en las noches que ya no duermo nada la típica ¿tienes antojos? que es lo que ah si eso exactamente lo peor es que mis antojos son un poco complicados porque me provoca todo lo ácido entonces a las 3 de la mañana quiero ceviche y no hay de donde sacar tira ceviche no es que me provoquen cosas que pueden conseguir rápido ¿te lo consigue? y la otra vez me llevó como a las 7, 8 a una cevichería a tomar leche tigre porque necesitaba algo así buenas noches señorita Manuela señor Morcillo lo he extrañado mucho ¿cómo está? ¿cómo está señor? yo también los he extrañado a ambos ¿cómo está jefe querido? les he comprado cualquier cantidad de regalos así que por favor empiecen chicos muchísimas gracias muchísimas gracias hacen falta hace falta muchos regalos muchas gracias jefe bueno muy bien vamos a empezar con los regalos a ver oye que sorpresa estará aquí en combate arranca Miguelito Arce capitán del equipo verde por mi traje de Miguel ¿qué se siente? ¿qué se siente Manuela? chicos ¿cómo están? se les ha extrañado mucho antes que nada me siento felicitarlos adelante Urfa el trono del rey y la reina claro claro pues por favor de la salud Maternel brindando siempre soluciones con amor encuentra a Maternel en las mejores tiendas de bebés qué lindo cuántos regalos para los chicos ahora ya todos quieren ser padres de pronto están todos los chicos los coquitos este cabarrote se acaba de decir que quiere salir para sal Mr. Pete y yo nos hemos quedado sin plata esta vez gracias a Baby Kids que tiene la más amplia gama de productos para bebés y niños encuéntralos en su página web y pide un Baby Kids gracias Baby Kids muchas gracias hasta Miguel Arce me ha provocado tener un hijo también pero jefe lo único que necesitamos un lugar donde meter las cosas así que qué sé yo una base está viendo usted en la casa también esto no es fábrica de sueños jefe avísele no, no, está equivocado señor sí, sí bueno Pablo cuántos regalos es no puedo creer no puedo creer la verdad no puedo creer no sé dónde vamos a meter tantas cosas porque la verdad que como todos saben no tenemos o sea viene bien esto me imagino falta muy poquito ya tengo cuna para Pablo cuna para el bebé y a todos para Jack gracias, gracias no, y todo no todas las comodidades que les han facilitado no, no, no no puedo creerlo de verdad no tengo palabras de todas las cosas que tienen acá ¿le puedo pedir me quedo con el cochecito si la saco a Vanessa a pasear? ¿puede ser? no, no, no no voy a hacer que por ahí mañana ya salga embarazada ya la novia oh, bueno, bueno Pablito ¿qué te parece? ¿contento? no, demasiado contento la verdad que son cosas que no van a recontra servir bueno, ya no le falta nada a Juliano ya casi está acá con nosotros y bueno ya tiene casi todas sus cositas así que nada, súper feliz ¿estás ansioso por el parto? ¿por esperar esa fecha ese día tan importante? soy como loco ¿sí? soy como loco quiero saber cómo es yo quiero preguntarle yo quiero preguntarle a Manuela ¿va a ser parto natural o va a ser cesárea? yo hice todo lo posible para que sea natural pero lamentablemente Juliano un poco terco como su padre tal vez como su padre bueno no ha querido no ha querido voltearse entonces está sentadito con la cabeza aquí arriba y no puede está rebelde no pueden hacer así por ahora así que como dice Panchito cualquier cosa puede pasar es esperar es esperar chicos tenemos una sorpresa más tenemos acá una foto en gigantografía divina ¿se puede ver ahí? ¿qué tal es eso? Walter lo puede enfochar ahí tiene unos ojos maravillosos ahí está y es guapísimo hacen una pareja maravillosa me encanta nos hacemos una foto todos juntos Chantal aquí a ver nos juntamos todos acá por favor tenemos el marco claro hoy entrarán todos ahí en el marco y yo por ahí ahí va ahí va se viene la foto de toda la familia de combate recibiendo a Juliano cuidado entre todos espérate con Macarena ahí está a ver a ver ahí salimos chis muy bien muy bien el aplauso grande para Juliano para Manuela para Pablito muchas gracias a todos muchas 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 gracias chicos la verdad se pasaron en verdad bueno felicitaciones Manuela una pregunta ¿qué se siente ser mamá? de verdad no puedo no puedo no puedo escribirlo creo este estoy súper contenta súper emocionada además me siento como la reina de la casa porque entre Pablo el bebé yo voy a ser la única mujer así que no pierdo el trono ¿no? muy bien muy bien van a ser tres hombrecitos van a ser Jack Juliano el perro Pablo ¿y cómo están tus papás? emocionadísimos me imagino es el tocayo de mi mamá así que imagínate mi mamá se llama Juliana el bebé se llama Juliano mi mamá es la que va a necesitar el babero más primer nieto primer nieto sí su primer nieto y yo soy su única mujer entonces su única hija mujer entonces está que no puede más no puede más y va a ser un un bebé un poco grande al parecer así que Manu imagínate falta muy poquito faltan nada más que tres semanas imagínate que ya tienes a Juliano en brazos lo tienes ahí por primera vez y puedes decirles unas palabras Pablito lo ves lo abrazas y lo van a hacer llorar no sé señor Morcillo toque la barriguita toque la barriguita por favor ¿cuáles serían las primeras palabras que le diría Pablito? silencio por favor ok bájale un poquito señor Anénico bueno Juliano quiero que que ella esté acá conmigo te quiero conocer quiero saber si sacaste los ojos de tu mamá si sacaste mis ojos quiero quiero saber si sabés jugar a la pelota quiero nada quiero quiero saber cómo es quiero acariciarlo quiero poder tenerlo conmigo y nada súper feliz y poder hacerlo feliz a él y a ella que es lo que más me importa ¿no? Manuela qué lindos Manuela ahora tu turno ¿qué le dirías a tu hijito? si lo tuvieras en tus brazos ya hay que que se ha hecho esperar que nos ha hecho patalear también con las malas noches y todo ya nos está preparando para cuando llegue y no dormir y que desde ya lo amamos un montón y que nada lo estamos esperando para para con su papá empezar a vivir este momento tan tan lindo que sé que vamos a vivir se les nota una pareja muy muy bonita de verdad a él se lo está súper preocupado enamorado tú también muy bien nada 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 que reclamarle a Pablo en verdad un caballero y nada soy la más feliz porque ha hecho que mi embarazo sea súper lindo súper tranquilo se ha ocupado de mí como como nadie lo ha hecho entre él mis papás todos me han hecho sentir súper bien súper contenta y acá también con todo el cariño que he recibido hoy día en verdad solo solo me hace estar más feliz cada vez y como siempre dicen esto es una familia y se puede ver con todo el cariño que recibo acá de parte de todos son son lo máximo en verdad y creo que hoy nosotros nos vamos súper súper felices súper agradecidos con todo el mundo y ya esperamos que nazca para ponerle su uniforme y que y que venga acá a saludar a todos y que y que tenga un color un equipo que decida qué equipo va a ser él no y el primer traje tiene que ser obviamente el traje de combate a ver Panchito le quiere dar unas palabras a los chicos sí es que yo soy uno de los que de los que vio el comienzo de esta relación me acuerdo que un par de veces Pablo me pidió me pedía consejos Manu también y hoy en día verlos así tan felices ver a Manu que está a punto de de convertirse en madre y y así va a ser el comienzo de una familia que estoy seguro que va a ser hermosa porque el amor que hay entre ustedes dos se siente ni siquiera se ve se siente qué lindas palabras de Pancho y estoy seguro que que ese hijo va a nacer lleno de amor y acá tiene a muchos tíos para entretenernos y cuenten con nosotros para lo que necesiten gracias Panchito la vida de Stephanie y Valenzuela muy emocionada ha pasado sí está muy emocionada es un tema que mueve mucho con ella y lo que sepa que estaré contigo siempre para apoyarte lo que pasa es que lamentablemente Stephanie en algún momento ha pasado una situación tremenda una situación difícil señor mayo se lo cuento yo ok pero igual señorita Stephanie creo que me quiero mucho por ellos creo que Manuel y Pablo son muy afortunados muy dichosos de hecho me dio ganas de llorar un poco porque cuando ellos le hablaban a su hijito me hicieron acordar cuando yo le hablaba a mi hijito también lamentablemente nunca lo pude conocer nunca pude saber qué color de ojos tenía ni nada pero es una ilusión muy bonita y agradezco a Dios porque me la dio y porque me hizo de repente conocer una sensación muy bonita y me dolió mucho pero pero los veo a ellos y sé que el bebé se va a lograr y que son una pareja feliz y espero que algún día yo también pueda tener a mi bebita seguramente vas a tener tu oportunidad y vas a ser muy feliz junto con él así que quedate tranquila y este bueno y felicitar a los chicos no obviamente querés querés tocar la pancita de Manuela aplauso para los chicos que lindo verdad la familia de combate está de fiesta se viene un hijo que de alguna manera se gestó acá no es muy sencillo la verdad que bueno Stephanie no sé si bueno lo único que te puedo decir es que bueno en algún momento te tocará a nosotros bueno nos tocó ahora Manu también en algún momento tuvo la sensación de que no iba a poder quedar embarazada porque bueno todos unos problemas que tuvo cuando era más chica pero bueno ahora estamos bueno en este momento tan feliz algo que nos llena energía y de mi parte te deseo toda la suerte y en el momento que vos decidas va a ser una excelente mamada porque se te notan las ganas sí es cierto hoy día es su día que en verdad les deseo todo lo mejor y ya queremos conocer a Juliano y de hecho lo queremos tener acá correteando con los compañeros vamos a estar esperando seguramente con su camiseta también esperamos que la próxima visita sea justamente con Juliano y con la camiseta de combate claro con la camiseta de combate de Argentina y de Boca o sea tiene que tener toda la camiseta una de Perú y la de Perú obviamente se va a morir de calor con tanta camiseta el pobre niño se ponga en el aire acondicionado ese día no de verdad chicos no me alcance las palabras la verdad que yo los veo siempre los extraño muchísimo extraño mucho el contacto con la gente y el cariño que brindan todos acá todos bueno la mayoría de mis amigos que son de acá en Perú están acá nada los extraño muchísimo y Manu también Pablito vos sabés que esta es su casa y los vamos a estar esperando me gustaría hablar ¿sabés qué? con Magdalena que la vi me dice que no pero ella se emocionó mucho ¿no? un poquito no solamente se emocionó yo veo también a la productora ejecutiva que también se está llorando sí estamos todos muy emocionados es un momento lindo la quiero muchísimo y ella desde el comiencito fue una de las primeras que se enteró y me apoyó muchísimo mil veces cuando he pataleado con este mongo de acá también me he estado ella para apoyarme y ellos ya están con coche y todo sí mira ya se están preparando acá Maka está muy feliz está muy feliz va a ser tía ¿no? sí no me emocioné por lo que decía Stephanie cosas que yo también tengo guardadas y nada me dio mucha mucha nostalgia pero nada estoy feliz por ellos la conozco a Manu antes de entrar a combate al Gaucho lo conozco de acá y son dos chicos increíbles Gaucho es lo máximo es un 10 Manu es un los dos a qué cosas a qué cosas se refiere señorita Macarina podría compartirlas con nosotros son cosas personales que yo tengo jefe pero pero nada yo estoy feliz por ellos les deseo lo mejor y y nada es lo más lindo ¿no? cuando ¿quieres ser mamá? no, no, no yo todavía quiero los 28 así todavía tengo 22 Saíd alguna palabra para los chicos nada sobre todo a Pablito yo con Pablito tengo una experiencia muy muy bonita porque nosotros entramos al mismo tiempo somos como se podría decir promoción y éramos los más pegados ¿no? este yo con Manuel y Pablo he pasado de todo ¿no? porque yo paraba pegados a ellos y la pareja era súper espectacular y cuando me enteré la primera reacción casi siempre es la de la palabra mala pero yo sí tuve alegría y dije lo único que dije es que no se parezca a Pablo que se parezca a Manuela ¿será el padrino entonces? podría ser me encantaría también pero súper feliz ¿no? contento feliz compartida la la alegría así es así es es una alegría que la verdad bueno Saíd y Maca los dos desde el primer momento que entramos con Saíd bueno casi al mismo tiempo amigos hasta el día de hoy amigos lo contamos todos salimos y nos juntamos